En este momento estamos muy comprometidos con el tema de la sostenibilidad. Son tres, cuatro mercados que les estamos dando mucha fuerza en el tema de la sostenibilidad. Mi nombre es Salim Abusada, represento la empresa Abucor Perú. Nos dedicamos a la fabricación de prendas de vestir en general, prendas para damas, caballeros, niños y bebés. Participamos mayormente de siete, ocho países a los cuales exportamos. La empresa tiene 17 años, 18 años. Hace seis años, siete años que está exportando en realidad. Anteriormente hacíamos todo lo que era servicio a los exportadores y la empresa ha ido creciendo poco a poco. Exportamos a toda la región, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, México, Estados Unidos, Paraguay, Panamá. Hoy estamos haciéndole a dos marcas importantes y fuera de eso hemos participado en una licitación pública donde hemos sido ganadores de los uniformes para los carabineros de Chile y la Marina de Guerra de Chile. En este momento estamos muy comprometidos con el tema de la sostenibilidad, los reciclados y todas estas cosas. Son tres, cuatro mercados que les estamos dando mucha fuerza en el tema de la sostenibilidad. Acá en el Perú hay realmente gente muy buena, muy, muy buena, muy buenas empresas. Hay que apoyarlas nada más y hay que seguir trabajando de esa manera. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!